galletas de coco en el mes de mayo ¿están buenas las galletas de coco? ah que rico ¿quiere un pedazo? si me como un pedazo, yo no he comido, primero es que voy a comer gracias mmm bueno hago la introducción si me siento en el suelo y quieran, no hay ningún problema en cualquier lado Douglas señora ay coma yo, es más rico que un berraco ven y mira, soy como eso bueno Douglas es un exmiliciano del grupo insurgente M-19 nunca se reinsertó es de manto de india y nunca se reinsertó y esta casa que es la casa de la mamá del hombre que ya murió la mamá era una simpatizante del grupo insurgente M-19 esa es la bandera del M-19 parece la bandera de Francia y esta casa es una era un sitio donde los insurgentes, los milicianos guardaban los fierros se acostaban, comían y planeaban las cosas que iban a hacer en el entorno por eso tiene una entrada aquí o salida como quieran y tenía dos puertas acá si no que una, yo no sé por qué, qué pasó que quitó bueno, dos entonces por donde subimos ahorita ruta de escape para allá o si no, entonces por otro lado entonces depende de donde viene la policía o el ejército o el DAS los insurgentes se escapaban ya los voy a dejar en las manos de Douglas porque Douglas también habla más que yo todavía y ahí lo dejamos pues que el hombre cuente en la historia más o menos a los compañeros ahí estos son unos peludos artistas hermano como usted este man también es pintor pero es peludo este man es peludo también y en este momento y en este momento Douglas está pintando la historia del M19 bueno, los dejo con el nombre gracias